¡Ey! ¿Qué hay de nuevo, eh, Meg? ¿Y cuál es el punto débil del fortachón? Consíguete otra, yo no lo hago. Ah, perdón, perdón, podrías repetirlo porque creo que tengo algo de hollín en la oreja, no pude escucharte bien. Entonces lee mis labios, yo no lo haré. ¡Meh, meh, meh! Mi dulce e impulso champiñón. No olvidas un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito, pero que es muy, muy importantito. ¡Soy el dueño! ¿Me creció otro cuerno o qué? ¡Hércules va a ser abdominales todo el mes! Si yo digo, canta, tú dices, claro, en qué toro. Si yo digo, quiero la cabeza de tóntules en un plato, tú dices... Convimiento con sal. Siempre sospeché de ella. Le va a romper el corazón. Ni todo. ¿Escuchaste eso? Es el canto de tu libertad, volando por la ventana, para siempre. No lo haré, no te ayudaré a hacerle daño. Ay, Meg, por favor, ¿cómo puedes desquiciarte tanto por un tonto? Él es diferente, es honesto, tierno y jamás se atrevería a hacerme daño. ¡Es un tonto! Además, su Alteza, no puedes vencerlo. Él no tiene debilidades, es como un... Yo creo que las tiene Meg. En verdad creo que... Que sí.